vale volvamos a la cueva encontremos diamantes para cantarnos al máximo pero falta otro episodio de la nether así que hay que terminar primero la cueva y vamos a levantar el nether al otro episodio dentro de mí y bueno me van a decir porque esto cerca no se han fuera de cámaras te ha sido por aquí y por qué he hecho un face de grabación en donde yo estaba y empecé en este quería llegar acá no me acordaba y tuve que ver el vídeo del episodio de ciencia soy apidatizo perdónenme pero soy así no se preocupen chicos pero bueno vamos a decir por acá y vamos a ver vamos a retomar lo que vamos a llevar acá eso es pero ahora solamente podemos iluminarnos con lava vamos a guardar mucho rojo si estás aquí por favor apártelo no 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 a ver a ver a ver a 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 pero no me estoy callado es que estoy tratando de detectar al pero es que no lo veo a 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 patatas a 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 45 otra vez 2 1 2 3 4 5 qué más suerte a 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 16 6 16 16 16 16 16 si encuentras con a a imagínate si te encuentras con una mina de 9 diamantes en este juego estaría re loco de serían el mejor descubrimiento por el descubrimiento que podría sacar de maíz tenemos 12 no confío mismo el encuentro ay Dios mio lo estas que venga ah mira habia vetro pero vamos a ver vale esta un poco aca encima asi que sigamos por aca por aca ya no hay lava no? si como no venga digamos ese me esta siendo muy delicioso digo que me haria aca? que me haria aca? por aca termina por lo que no es tan riesgoso soy medio rapido para tener buenas reacciones y si no como si vamos ok he que de la que yo no me haria marcar aca de la misa pura suerte venga venga un tipo de sedicio sería ¡Combaté! ¿Qué hacía un diamante en un hongo? ¿Qué hacía un diamante en un hongo? Que hay muy poca probabilidad también Sé que también habrá pasado este jugador y que también habrá pasado un jugador con esa misma matemática Con ese mismo suceso A ver Por acá Por acá Por acá Y este arco lo dejamos Pongo un momento fuera Venga Tenemos unas pequeñas probabilidades que nos toque Con una mina muy grande Vale Nada mal Sí, hay uno debajo O sea, me ha tocado triple seis Dos, tres, cuatro, cinco y seis Ok Ahora tengo 18 diamantes O sea, ¿qué me pasa acá? ¿Qué me pasó acá? Creo que lo dejaré aquí en el episodio hoy O sea, ya me estoy... Ya estoy en el rato de me sigo en el episodio Por lo que no me... No me atrevería a hacer más 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 Porque sé que es una desgracia Y eso es lo que quise decir eh No me atrevería a hacer más Si quieren me atrevería Aplanamos por acá A ver si encontramos un diamante De las fruturas De las muy buenas O sea, triple... triple ideal O sea he encontrado triple seis O sea, tres por seis es igual al O 18 A ver, creo que estamos muy lejos, sí, estamos muy lejos, pero uno lo conozco. Voy a dejarlo acá. Hay un soldado. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Soy el más suertudo acá o qué? Bueno, acá hay algo. Dios mío, acá hay algo que yo creo que es. No, me estoy alejando demasiado, me estoy alejando demasiado, no, no, no. Me voy a dejarlo por acá, me voy a dejarlo por acá, porque ya no quiero seguir más. Estoy teniendo demasiada suerte hoy día. A ver, retiro carne podrida, protección. Vale, no es tanto, pero al menos sí lo valgo demasiado. Esto sí que es muy importante. Tres, cuatro. Vale. No, ya no quiero seguir. ¿Por qué está siguiendo? Vale, ahora sí. Pensé que había más. Pero bueno, ya no quiero seguir más. O sea, he tenido mucha suerte hoy día. He tenido mucha suerte hoy día. Voy a parar aquí mismo. Sí, voy a parar aquí mismo, porque ya no quiero seguir más. Es demasiado para mí. Dios, lo que acá hay, lo que aquí hay. Dios, la mejor mina que me he conseguido en la vida. La mejor, la mejor pueda que me he conseguido en la vida. No, se me acaban las patatas. Bueno. Bien. Pues aquí terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Es épico, ¿verdad? Dale like. Compartan. Bueno. ¿Qué estoy diciendo? Si les ha gustado, pueden dejar su like. Y si quieren estar más atentos a mi canal, pues suscríbanse y activen la campanita. Para no perderte ninguno de mis videos. Si quieren. Porque estoy aquí un poco inactivo. Y estoy acá un poco inactivo. Pero estaré lo máximo posible para estar activo. Y también habrá una nueva serie. Y hasta ahí ya lo saben. Que he subido en el último episodio. En el último video. Así que. No se lo pierdan. Yo soy CombatGamer. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau.